¡Muy buenas a todos! Soy CeroAlSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco. Bueno chicos, estamos en la puerta de la Cueva Electro Roca, la tenemos aquí. Cueva Electro Roca, cárgate de electricidad positiva. Madre mía, qué mensajes más motivadores, por favor. Pero bueno, vamos a hacer la cueva. No es una cueva especialmente grande. Pero sí que tiene muchos combates, ¿vale? A ver, sí es grandecita, pero es lineal, ¿vale? O sea, no es una cueva en la que te puedas perder porque sí que hay un par de caminos así que te puedes desviar, pero muy cortitos, es lo que quiero decir con que es corta, ¿vale? Bastante lineal y tampoco es como la calle Victoria de Canto, por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, no, ¿vale? Es bastante más cortita, lo que pasa que sí que tiene muchos, muchos entrenadores. Así que vamos a entrenar bastante en este capítulo. Bueno, tenemos una cueva... Bueno, tenemos una telaraña de galvántula en la cueva. Y Yacón dice, te estaba esperando. Y viene por aquí, o te estaba esperando, pues he llegado yo antes, colega. ¿Cómo para qué me estáis esperando? Eso es una tela de galvántula, un Pokémon de tipo eléctrico. No sé qué hace aquí, pero un líder de gimnasio que se precie tiene que ayudar a quien haga falta. Adelante, croc, croc. Venga, hasta luego, cueva. Hasta luego, electroroca. Toma, te voy a dar esto. Es mi mejor máquina técnica. Te recomiendo que le enseñes a tus Pokémon. Bueno, Terra Temblor, recordad que no nos dio... ... MT cuando los derrotamos porque dice, te espero en la puerta de la cueva electroroca. Pues aquí está. Y cuando uses Terra Temblor, no solo quitarás pesas al rival, sino que también bajará su velocidad. 100% de bajar la velocidad. Los Pokémon de tipo tierra nos destacan por ser muy rápidos. Por tanto, es una buena forma de compensar ese punto débil. No sé hasta qué punto llega tu talento, pero hay que hacer caso al corazón. Ve a donde creas que puedas ir. Haz lo que creas que puedas hacer. Tú eres quien te pone tus propios límites. Buen consejo. Sí, señor, señor Yacón. Con lo borde que pareces. Bueno. A ver. Terra Temblor. Es una buena opción porque siempre bajas a la defensa. Al menos Drillbur va a poder aprenderlo. Sí, y solo él. Bueno, Drillbur, Esca Drill ya, Miguel. Le voy a quitar... Hombre, es que... Excavar, 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 excavar. Venga, sí, le voy a quitar a excavar. No me gusta que tarde dos turnos. Y bueno, si veo que quito muy poquita vida con Terra Temblor, siempre se lo puedo volver a poner. Pero probablemente, y aquí ya son eternas. Así que venga. Vamos a meternos en la cueva electro roca. Vale, aquí importante. Repelente. Ya sabéis que en este juego, en todo Kalos, el ratio de aparición de Pokémon salvaje, el spameo, está altísimo. Así que... Necesario para ir andando con él. Bueno, a ver, Super Repeller. Para adentro. Vale. Bueno, incluso me lo voy a poner para arriba. Porque ya sabéis que lo malo de aquí es que todos los objetos que vais adquiriendo se van a poner arriba del todo. Entonces, bueno, para tenerlo cerca y no tener que ir. Porque además aquí nos van a dar el huevo suerte nada más entrar. Y aquí está N. Ven. Aquí está, gran N. Gracias. Estos que están traídos aquí quisieran en el trío sombrio. Eran dos. Un trío son tres. Estos eran dos. Más mal, colega N. Son miembros del equipo plasma seleccionados por Ketchis. Y por lo visto han sido quienes han colocado la tele de Galvántula en la entrada de la cueva. La cueva electro roca es un lugar muy agradable. Electricidad fuye de acuerdo con una fórmula matemática y está liada a los Pokémon. Si no hubiera personas sería mi lugar ideal. Bueno, ¿te ha elegido a ti? ¿Te sorprende? No. Claro, ¿cómo va a sorprenderte algo que ni siquiera entiendes? He hablado largo y tendido con Getchis sobre vosotros. Y después parece que he enviado al trío sombrio para obtener más información. Xeren persigue el ideal de la fortaleza. Vélez es consciente de la triste realidad. No todos pueden hacerse más fuertes. Tú no te dedicantes ni por uno ni por otro. Digamos que estás en posición neutral, lo cual me parece bien. El equipo plasma te está esperando para medirse contigo. Así que Getchis podrá comprobar de qué clase de entrenador estarías tú. Gracias por irte. Necesitaba 3 litros de oxígeno. Bueno, vamos a ponernos aquí el Zauri. Importante porque aquí hay un montón, pero un montón de objetos ocultos. ¿Vale? Así que bueno. El objeto está por allí. Y por aquí, antes de empezar a hacer nada, va a venir Bel. Nuestra coleguita. Hola. ¿Sabes qué, Serval? Si empujas las rocas que flotan, las puedes mover. ¿A qué sí, profe? Sí, está aquí la profe. Hola, colega. Hola, ¿qué tal está, Serval? Como siempre, este lugar rebosa de la electricidad que tanto gustan estos Pokémon. Las rocas reaccionan entre sí eléctricamente y por eso algunas están flotando. Aunque hay que saber que no todas se pueden desplazar. Mi padre me ha mandado a investigar un Pokémon con aspecto de engranaje. Llamado Clink. Claro, con la excusa de que estudio el origen de los Pokémon, me manda todo lo que le apetece. Pero bueno, tampoco puedo decir que no me lo pase bien con estas cosas. Ah, se me olvidaba. Toma esto. Y nos da el huevo suerte. O sea, ok, rotísimo. Creo que de hecho es el primer juego en el que te dan el huevo suerte en la aventura. Es decir, que te lo dan sí o sí. Porque si no recuerdo mal, en tercera generación solo lo podías encontrar con suerte en los chances. Y en cuarta te lo daban en una casa o algo así. No me acuerdo. Pero aquí te la dan directamente en la aventura. Así que está bastante bien. Si haces que un Pokémon lleve el huevo suerte, aumentarán los puntos de experiencia que ganen en combate. Cuanto más fuerte sea tu equipo, más fácil te resultará sumar páginas a tu Pokédex. Vale. Eso está muy flama. Porque se lo voy a poner evidentemente aquí a Sergio. ¿Vale? Se lo voy a poner a Sergio aunque le quite el agua mística. Más que nada porque a Israel lo vamos a subir ya de nivel semirable. Faltan 20. Lo he estado entrenando un poquito, ¿vale? A este también lo he subido un poquito. A esto no los he tocado. Pero bueno. Este 1107 va a subir también y va a evolucionar en este capítulo. Y bueno, pues Sergio también que es el que queda a entrenar. Que el inicial evoluciona al nivel 36. Pues bueno, con el huevo suerte le damos un poquito de caña porque está atrasado. ¿Vale? Pero lo primero que vamos a hacer va a ser evolucionar a Israel. Que va a evolucionar en nada. Bueno. Quitamos eso. Yo es que soy la guarda espalda de la profe. Tampoco os caga falta pero quiero proteger a mi gente. Que bonito. Vale. Zahori. Por aquí no hay nada. Vale. Aquí esta cueva para avanzar se basa en mover las rocas. Vale. La animación es un poco lenta. La intentaré pasar con cámara rápida. ¿Vale? Porque la animación de las rocas es como que va al principio lento. Y cuando se va acercando a la roca que es como un imán empieza a acelerar. Pero ya está. Ya os lo he contado. Ya habéis visto en qué se basa. Ya lo puedo opiar en las siguientes. Bueno. Sanaval. Una sanaval por aquí. Bueno. Aquí ya había esto. Aquí os podéis encontrar gemas de todos los tipos. ¿Vale? Que es la típica gema esta que en el primer turno que usáis un movimiento de X tipo. Lo fortalece en el primer turno. Voy a comprobar si estás en condiciones de participar en la liga Pokémon. Vale. Pero todavía tengo 5 medallas. Y ni que esto fuera la calle Victoria. La verdad. Pero bueno. Este va a tener un Archen. Un Archen que bueno. Lo he pensado tarde lo de que tenía un Archen. Porque la verdad es que con este. A ver. Que tampoco importa mucho. Porque puedo hacer así. ¿Sabes? Puedo hacer así y directamente. Acróbata. Hostia. La que nos ha dado. Escaldar y fuera. Hostia. Y es más rápido. Pues muy bien. Pues empezamos muy bien. Sí, señor. Sí. Muy, muy bien. Vale. Vamos a enviar a Eric. Bueno, Eric. De tipo roca. No, no. Espérate. Céntrate de Serval. Venga. Pero vale. Venga. Me da igual. Mordisco. Agilidad. Aquí recordad que Archen en cuanto baja las estadísticas. Está roto, ¿vale? O sea, le sobra ataque, le sobra defensa, le sobra todo. Pero cuando baja a la mitad de las estadísticas. Empieza a cojear bastante. Entonces. Le podemos hacer algo. Lo que pasa es que también me va a reventar a este. ¿Sabes? O sea. Bueno. Dentro de la cueva hay un tío que nos cura los Pokémon. Así que no hay problema tampoco. Debería ser más rápido que este. Me la voy a juzgar a ser más rápido. Evidentemente que un Acróbata muere. Pero me la voy a juzgar a ser más rápido. Mal jugado. Está rotísimo con el Acróbata al mierda este, tío. Pero rotísimo. Madre mía la que me está dando. Pero bueno. Ya está. ¿Vale? Ya está. Se acabó el juego. ¿Ya está? No pasa absolutamente nada. Chico rayo. Eres más rápido. Sí, pero este no me lo vas a matar. Lo siento mucho. A ver. Que los otros los he enviado simplemente para ir viendo si me lo podía cargar con alguno. Y ir ganando experiencia. Porque, hombre. Al final esto. Pues van bastante altos. Tajo aéreo. Pues sí. Te lo voy a poner mejor que aire afilado. Porque aire afilado suele ser golpe crítico. Y este también. Ah, no. Este era retroceder el objetivo. Pero vamos. Es mucho más rápido. Mucho más fuerte que diga. Pero claro. Este ataca a los dos. Que mira. Que le tenga aire afilado. Lo siento. Tajo aéreo. Tajo aéreo. Perfecto. Y va a evolucionar. Así que es lo que me interesa. Israel está evolucionando. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y bueno. Primer evolución de hoy. Que tenemos ya aquí a nivel bueno. Israel ha evolucionado a Amfezant. Y perfecto. Vale. Entonces. Ahora voy a usar un revivir. Porque quiero entrenar a Sergio. Solo tengo uno. Quiero entrenar a Sergio. Así que se lo voy a dar. Y le voy a dar también una agua fresca. Que estará por abajo del todo. Sí. Tengo dos. Te la doy aquí. Vale. Y con esto pues ya. Lo puedo entrenar. Y con el huevo suerte. Pues va subiendo rápido. Y como este tiene el repartir experiencia. Pues también va a subir al 37. Que aprenda psíquico. Y le doy la piedra lunar. O sea. Yo creo que es un plan perfecto. Bueno. Este estaba por aquí. Es un elixir. Por allí. Como veis aquí. Hay un montón de objetos ocultos. Así que. Aquí hay un montón de cosas. Vale. Aquí hay que desplazar primero. La de arriba. Y. La de abajo. Vale. Y bueno. Tenemos aquí. Un científico. Aquí lo malo. Es que todavía no estaba lo de. Meter el. El repelente. Que te dicen. Puedes meter. ¿Quieres meter otro repelente? Después de haber gastado el auto. Le dices sí. Y te lo pone automáticamente. Estaría bastante bien. Porque hombre. Se nos quita el Zahori. Y se nos quita todo. Y estaría bastante bien. Que se pusiera automáticamente. Pero bueno. Creo que lo pusieron en la siguiente generación. En esta cueva hay rocas que generan electricidad por todas partes. Y esa electricidad te carga las pilas. Perfecto. Para que funcionen los mandos de la Wii. Científico Roland. Y tiene un clink. Vale. Hay que tener cuidado con los clink. Porque aunque sean de tipo acero. Tienen ataques eléctricos. Y para. Vale. Hace ataque X. Hombre. Yo supongo que voy a ser más rápido con. Con Sergio. Así que tampoco. Pasa ahí mucho. Vamos a hacerle un hidropulso. Perfecto. Pues fuera. Y listo. A ver cuánto nos da. 364. Y además. Si empiezan a hacer ataques X y todo eso. El ataque eléctrico que tiene es chispa. Así que también hay que tener cuidado con eso. Por ahí es por donde hemos venido. Y por aquí sí que tenemos. Si venimos por aquí. No. Aquí. Vale. Quitamos eso. Y conseguimos un revivir más. Vale. Entonces eso. Fuera. Vamos a coger esto. Que es otra gema siniestra. Igual que la de antes. Vamos a venir por las rocas que habíamos movido antes. Que eran estas. Las que habíamos tirado para abajo. Y. Bueno. Aquí. Va a venir otra vez la profesora Ibel. Hola. ¿Has encontrado algo? Otra vez me dices hola. Pero si me acabas de saludar. Pringar. ¿Qué pasa? ¿Tienes a Zaymer ya? ¿Tu edad? Por favor. Si eres joven. Yo estoy terminando de compilar un montón de datos. Habla con el de atrás. Que tiene un clink. Esta cueva data de tiempos remotos. Pero. No tenemos datos que demuestren que los clink existieran hace más de 100 años. Ya lo tengo. Los clink aparecieron de golpe hace un siglo. Tiene que ser eso. Sí. Porque lo digas tú. ¿De dónde vienen los Pokémon y a dónde van? Estoy plenamente convencida de que si lográsemos averiguarlo. Podríamos estrechar aún más nuestros lazos. Oye. Una cosita. Servan. ¿No crees que los Pokémon son geniales? Pues sí. Por eso. Estoy jugando aquí. Por eso. Tengo un canal. Que la gran mayoría de cosas es de Pokémon. Y sí. Sí. La verdad que sí. ¿Por qué unos seres tan fantásticos quieren estar con nosotros? Porque somos adorables. Vale. El camino correcto es el de abajo. ¿Vale? Así que vamos a abrirnos por aquí arriba. Una piedra noche. Ojo. Que también podemos encontrar objetos interesantes. Este no lo podíamos mover desde aquí. Este solo se puede mover desde arriba. Y bueno. Tenemos aquí un montañero que tiene un Boldor y un Gurdul me parece que tenía. Te voy a enseñar lo que dura, lo dura que es la vida de los combates Pokémon. Vale. Pues venga. Como digo. Tiene un Boldor que va a tener la robustez. Pero estoy pensando que si le hago escaldar y le quemo. Pues lo voy a matar con un golpe. Pero es muy difícil. Si pase eso, tendría que ser mucha suerte. Pero por intentarlo que no quede. Venga. Fuera. Perfecto. Robustez. Uy. Casi. Casi, casi. Encima me da un golpe crítico. Está feo. Después de que no estás quemado y me das un golpe crítico. No mola. Bueno. Hidropulso. Y listo. Seiscientos sesenta. Y nos envía el Gurdul. Montañero Horacio. Se va a llevar un escaldar. Y... Uy. Casi lo matamos con un golpe también a este. Es como si hubiera tenido la robustez, en verdad. Vale. Hidropulso. Y vamos a subir al nivel treinta y dos. O sea, que ni tan mal. Oye. Sería bastante guay que evolucionara Serio también en este capítulo, ¿verdad? ¿No te imaginas? Pero en tren no hay tanto. Hay muchos combates. O sea, que una vez que le quite el repartir de experiencia a Carla. Que va a ser ya. Pues... Ojito. Cuidado que puede subir al treinta y seis. Bueno. Le voy a quitar hipnosis. ¿Vale? Porque hipnosis no me termina de convencer teniendo sesenta por ciento de precisión. Y después, sí. Podría aprender come sueños a nivel cuarenta y tres, me parece que era. Pero tampoco es plan de eso. El que me interesa era psíquico. Después le puedo poner... Es que Moon no puede aprender movimientos guapos. Puede aprender rayos, me parece. Puede aprender energibola. Puede aprender bola sombra. O sea, es que tiene un buen set de movimiento como para ponerle hipnosis y come sueños. ¿Sabes? Prefiero tener psíquico y atrapar. Y darle fuerte por la parte especial y con un movimiento psíquico con ese movimiento. Así que bueno, ahora tengo que buscar la piedra lunar que tenía. Tiene que estar por abajo la piedra lunar. ¿Dónde está la piedra lunar? Está aquí y está apto. Así que segunda evolución del capítulo. Perfecto. Pues ojo con Musarna. Ojo con Musarna que ahora le vamos a ver las estadísticas. Yo creo que está muy roto. Carla ha evolucionado a Musarna. Lo importante es quitarle el reporte de experiencia. Así que fuera que se lleve la experiencia íntegra a Sergio. O sea, 91 de defensa especial, 91 de ataque especial, 74 de defensa, 136 PS al nivel 37. Ojito, que no es broma. Que este está chetado. Vale. Nos vamos a poner abajo del todo. Sí, junto a estos dos que son las evoluciones. O sea, estos tres son los que ya... Bueno, en verdad todos están evolucionados ya. Pero estos tres digamos son los más fuertes así del equipo. Bueno, Israel no tanto. Pero bueno, está bien, está bien. Y Sergio. Vale. Vamos a venir por abajo. Que tenemos que venir por aquí. Aquí va a estar otra vez el trío sombrío. Eh, por cierto. Zauri. Sí, hay algo aquí. No. Un poquito más abajo. Bueno. Nada más meternos. Ven. Ahora sí son el trío. Nos ayudan a cruzar el puente. Increíble. No podemos nosotros solos. Más adelante hay unas escaleras. Si desciendes por ellas podrás enfrentarte al equipo plasma. Y se van. O sea... Nos cruzan el puente y se van. No... Hombre, nos protegen porque el puente está un poco regular. Porque nos podemos caer por los lados. Es un detalle que me ayudéis a cruzarlo. Porque me daba miedo. Pero... Tampoco hace falta, ¿sabes? Eh... ¿Dónde tengo...? Esto, sí. Vamos a subir hasta arriba. Y vamos a tirar super repeller de nuevo. Pues venga. Y eso que... Como nos ha dicho el trío sombrío ahora. Debajo hay unas escaleras. Que cuidado. Porque ahí hay... Un montón de miembros del equipo plasma. Que eso lo voy a pasar rápido. Porque son muchísimos y son débiles. Entonces lo voy a pasar rápido para no ser tan pesado. Me encanta este lugar. La electricidad estimula a mi ingenio. Científica Samantha. Envía a Clink. Mira, otra que tiene un Clink. Profesor Encina. Que aquí hay otra que tiene un Clink. Ven para acá. Ven para acá. Vamos a hacerle escaldar. Bueno, otro tonto con especial X. Podéis dejar de usar objetos en los Clink. ¿Eh? Podéis dejar de usar objetos. Bueno. Pues otro menos. A ver cuánto nos da ahora sin repartir experiencias. Supongo que subirá a lo mejor a 800. Bueno, 700. Pero por ahí cerca. Se me ha encendido la bombilla. Muy bien. Por ti. Enhorabuena. Mañana más. Eh... Zauri. Vale. Aquí hay que mover la de abajo. Y... Llegar hasta aquí. Y tenemos un hierro. Vale. Hierro, hierro, hierro. Ah, bueno. Es que por aquí la cueva Restor Roca tiene otra zona por ahí abajo. Vale. Me supongo que es lo que nos estaba enseñando antes el Zauri. Sí que de hecho me parece que era por aquí. Eh... Vale. El objeto este estaba un poquito más arriba. Estos son los hermanos Pepita. Que nos dan una Pepita cada uno. Soy el hermano mayor de los señores de las Pepitas. Y yo soy el hermano menor. Me ha alegrado verte. Y llegas en buen momento. Toma, esto es para ti. Pepita. Y esto de mi parte. Otra Pepita. 10.000 pavos así de jajas. Perfecto. Y bueno. Si venimos por aquí. Tenemos un antiparaliz. Madre mía que rima y todo. Y si subimos por aquí. Venimos a la parte del principio. Pero que sí que tenemos objeto por aquí. Justo debajo de esta piedra. Que es un más PS. ¿Vale? Hemos encontrado un hierro y ahora un más PS. Y esto es la zona del principio. ¿Vale? Así que bueno. Esto vamos a pasar por aquí. Tenemos una gema de acero. Y nos vamos a volver a tirar otro repelente. Bolsa. Super repeller. Y Zahori. Venga. ¿Qué más hay? Tenemos por aquí esto. Bueno. Lo podemos mover. Ah bueno. No debería haberla movido. Porque teníamos ese objeto. Pero bueno. Sí. Lo podemos cambiar ahora. Vale. Y este es el que nos cura. ¿Vale? Es el típico médico. Ya os expliqué en su tiempo. Que tiene la mascarilla para el coronavirus. Está perfecto. Está adecuado a la moda. Y bueno. Si lo vencemos. Cada vez que hablemos. Nos va a curar a los Pokémon. Si quieres puedo curar a tu equipo. Pero antes me gustaría combatir contigo. Pues eso. Que lo vencemos. Y siempre. Cada vez que le hablemos. Nos va a curar a los Pokémon. De Jajá. ¿No ves? Tiene la mascarilla. Está perfecto para el coronavirus. Me gusta. Me gusta que la gente se conciencia. De que hay que llevar mascarilla por la calle. Perfecto. Este está en la cueva. Lleva la mascarilla. Sublime. Escaldar. Ahora cuando se vea este vídeo. En el 2028. A lo mejor dice. Y este tonto. Del coronavirus. Cosa del 2020. Vale. Hoja afilada. Y nos revienta. Un golpe crítico. Muy bien. De todas formas con este no íbamos a poder hacer nada. Así que. Vamos a enviar a este. Enviamos a este. Y le hacemos. Tajo aéreo. Popom. Y muerto. Siguadron. Fuera. Y lo que hay que ver. O sea. Que estaba débil. Era el mío. Vale. Sí. Pero cúrame. Anda. Que me has matado al otro. Un buen enfermero va donde haga falta para curar a un paciente. Vale. Por aquí empieza ya a estar el equipo plasma. Pero aquí tenemos una turnobal. Vale. Y bueno. Por aquí no hay nada más que es la piedra que habíamos movido. Y bueno. Estos son los que digo que lo voy a hacer rápido porque son muchos y son muy cansinos. Eh. Me diría que has llegado hasta aquí con la guía de ciertos elementos. Gáname y te diré quién es. Bueno. El trío sombrío. Ya me lo ha explicado. Vale. Vale. Además envía a Sundial. No ve. O sea. Me estaban sacando cerca del 30 todos los Pokémon. Y llega el equipo plasma y me lo tienen al 26. Entonces. Por eso digo que. Que estos combates. Prefiero pasarlos rápidos y no centrarnos mucho aquí. ¿Sabes? Bueno. Se quema. Conchafilo. Y fuera. 651. Guachos. Que se lleva a otro escaldar. A ver si los quemas a todo. Bueno. Pues hidropulso. Y fuera. Subimos al nivel 33. Y quiero aprender a Quayez. Este sí es bueno. Prefiero incluso quitarlo por hidropulso. Pues ya tengo el bueno. Excavar. Escaldar. Joder. Lo llamo siempre excavar. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que está excavar aquí. Y escaldar aquí. Entonces. Es como. Vale. Lo voy a llamar excavar siempre. Asumirlo ya. Vale. Venga. Segundo. En cuanto te haya ganado. Me entregarás todo este Pokémon. Venga. Vale. Me parece un buen trato. Si me ganas. Venga. Toma escaldar. Para que me ganes. Y lo quemo otra vez. Mudar. Oh. Pues toma Guayez. Por quitarte la quemadura. Vale. Pero por cierto. ¿Tú qué me decías del trío sombrío? Getchy de los siete sabios es el lugartenente de nuestro señor. Pero hay otros tres a las órdenes directas de Getchy que se le conoce como el trío sombrío. Vale. Muy bien. Es más o menos lo que nos había explicado N antes. Los Pokémon que viven en la cueva de Electro Roca son preciosos a la relación para liberarlos. Vale. Un Travis. Venga. Pues escaldar. A estos los matamos de un golpe. Pues perfecto. La verdad. Y Liepard debería dar bastante experiencia. Ojo que estamos subiendo bastante rápido. Ojo. Al evolucionar. Vale. Que con el huevo suerte esto va muy fino. Finísimo. Bueno. Nos quedan dos. Así que eres tú al que N te tiene en alta estima. Uy. Qué bonito. N me estima a mí. Su rival. Bueno. Travis. Escaldar. 570. Otro Travis. Este no lo mata. ¿A que me envenena? No. Vale. Aquajet y fuera. Y otro Travis que se va a llevar otro escaldar. Vale. Pues perfecto. Todos muertos. Y tú. Soy un orgulloso miembro del equipo Plasma y seré tu contrincante. Venga, guacho. Por lo menos los guachos, los liepar. Dan bastante experiencia. Sobre todo con el huevo suerte. Y mola. Bueno. Voy a tener que ir a curar después de este. Porque con el superdiente que me ha quitado ahí la mitad de la vida. Pues no me gusta. Yo creo que con aquajet es suficiente. Sí. Vale. Intimamente le doy un golpe crítico para cebarme. Perfecto. Pues ha subido el 35. Voy a ir a curar. Estaba por aquí. Voy a llegar antes. Vamos a tirar nosotros super repelente. Y vamos a curar. Venga. Perfecto. Vamos a seguir. Ya nos hemos cargado a todos estos del camino del equipo Plasma. Que son unos plastas. Y lo quitamos. Vale. Este hay que tirar para arriba. Igualmente. Por aquí tenemos un objeto. Que es una piedra trueno. Vale. Vamos a encontrar una piedra trueno y una piedra noche. Y bueno. Nos queda aquí un par de miembros del equipo Plasta. El deseo del equipo Plasta es... Un matínate incumbe. Ya me lo habéis dicho 80.343 millones de veces. Por una más tampoco me iba a preocupar que me lo dijera. La verdad. Me haces Tormento. No te preocupes. Si sobrevives, te iba a hacer Aquajet. Vale. Y me faltaría este. Tú que utilizas los Pokémon. Muéstrame tu fuerza. Vamos a ver. Que te reviento la vida, colega. Aquajet. Y Guacho. Vale. Pues yo creo que va a subir al 36. Así que está perfecto, la verdad. Vale. Se quema. Otra vez Superdiente. Bueno, menos mal que este es el último combate que voy a hacer con este. En verdad. Porque le hago a la Aquajet. Subimos al nivel 36. ¿Quiere aprender otra vez? Claro que sí. Otra vez estoy que te lo aprendo. Sí, ya veo. Ya veo que sabes utilizarlos. Y... Está evolucionando Dewod. Tercera evolución del día. Y última. Porque ya con este tenemos a todos los Pokémon evolucionados. Así que... Ni tan mal. Y tenemos aquí a Samurot. Se ha elegido evolucionado en Samurot. Perfecto. Quiero aprender cuchillada. Oye, pues no está mal, la verdad. Concha Filo tiene 75 y 95. Y puede disminuir la defensa. Después tiene excavar. Y cuchillada. A ver, prefiero atacar con... Prefiero atacar con escaldar. Que tiene más ataque especial y todo. Y con físico ya tengo la cual ya es con prioridad. Entonces después... Siempre le puedo atacar con cuchillada. Por si no le afecta el agua. A un planta o yo que sé. Algo así. ¿Vale? Ah, mira. Incluso así tiene más ataque físico que ataque especial. Bueno. Da igual. Vamos a poner... Bueno, este ya está por aquí. Entonces... Voy a entrenar un poquito... ¿A Starla o a Eric? Me da igual. Venga, voy a poner a Eric mismo. Que está en menos nivel. Y entonces va a subir más con... El huevo suerte. Le quitamos el moneda amuleto. Y a este lo que sí le quiero poner es... El... Agua mística. ¿Vale? Así. Pues ya lo tiene todo. Vale. Es por arriba por donde hay que ir. ¿Vale? Así que vamos a tirarnos primero por abajo. Para conseguir todos los objetos. Ya estamos terminando. En verdad ya queda muy poquito de cueva. Por aquí si no recuerdo mal. El objeto interesante era un caramelo raro. Vengo a menudo a esta cueva eléctrica. Para fortalecernos a mis Pokémon. Y a mí. Vale. Pues venga. Entrenadora guay. Bárbara. La Barbie. Lo malo es esto. Que... Cuidado aquí con... Con los Pokémon que me puedan sacar. Lo bueno es que soy más rápido. ¡Oh! Y le doy un golpe crítico. Pues ni tan mal la verdad. Subimos a nivel 29. Y ya enviar a Cestraiga. Vale. Esto está mejor. Vamos a hacer una pirotecnia. Chispa. Bueno. A ver. Está mejor. A ver cuánto nos quita con la chispa. ¿Sabes? Vale. Voy a hacer un excavar. No lo mates. Por favor. Vale. Onda voltio. Y fuera. Vale. 2.436 puntitos. Ni tan mal. Lo bueno del huevo suerte es que esté por encima. De nuestro nivel. Vale. Hay más entrenadores. Tengo que mover esta piedra. Por aquí. Y... Espérate que me ponga en favorí. El objeto... Está por abajo. Vale. A ver. Es que por aquí hay bastantes objetos. La verdad. Voy a tirar esto. Y vamos a poner esto. A ver. Voy a coger este objeto ya que está aquí. Vale. Este es un Pokémon. Será un Drillbur. Vale. Nivel 24. A ver. Qué experiencia gratis con el huevo suerte. Pero que tampoco es ahí... Excesivamente motivante. Vale. A ver. En este piquito sí que hay un antiparreliz. Aquí. Arriba. Está un polvo brillo. Vale. Por ahí ya no hay nada más. Por aquí abajo. Tenemos esta entrenadora. Ese objeto que se ve ahí me parece que es el caramelo raro. Un entrenador guay acepta un desafío allá donde se presente. Incluso si es una cueva cargada de electricidad como esta. Vale. Pues venga. A ver. Gócita. Vale. Pues a Gócita le vamos a hacer un mordisco. Embargo. Otro mordisco. Y listo. 729. Duclet. Pues más mordisco. Vale. Menos mal que ha retrocedido. Aquaro. Vale. Perfecto. No nos ataca. Hombre. Tampoco me hace especialmente mucha gracia que me ataca ese un poco de agua. ¿Sabes? Lilligant. Hostia. Pues cuidado con Lilligant. Que nos puede dar bastante experiencia. Sí. Un poco más bastante fuerte para que esté por aquí. Y sobrevive. Danza aleteo. Cuidado que se sube el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Y es más rápido y me hace danzacao. Cuidado. Ataca, 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 ataca. Pero no a ti mismo. Ya está confuso. ¿Vale? Perfecto. Lo bueno es que no nos ha atacado gracias a que ha hecho otra vez el danzacao, ¿sabes? Y perfecto. Sube un montón. Ah, me ha dado un calambre. La cueva electroroca. La electricidad te da un calambre. Vale. Por aquí no hay nada. Y por aquí tenemos una hiperpoción. Y aquí tenemos un trozo de estrella. Y nos quedaría... Vale. Esto hay que dar la vuelta por aquí. Otro de esto. Una gema psíquica. Y nos quedaría, como digo, esto que es lo último. A ver que me tire otro super repelente. Y me vuelvo a poner el zaurí. El caramelo raro. Que os había dicho al principio. ¿Vale? En verdad, para evolucionar no lo necesitamos. Así que me lo guardaré para cuando estemos cerca de la liga. O del octavo gimnasio o algo así. Vale. Y la salida era por allí. Voy a coger esto. Que es una piedra agua. O sea, piedra agua, piedra trueno, piedra noche. Me gusta. Y vamos a salir por aquí. Y salimos. Y bueno, esta ya es la última planta. Lo que pasa es que tiene tres caminos. Que uno es este. Yo quiero desvelar los misterios del mundo entero. Y por ello no dejo de combatir. Vale. Pues venga. Tienes un Pokémon nada más. Que es un Kling. Vale. Me vale para hacerte... Piotes. Mira. Directo. Sí, toma. Que con el otro sobrevivía. Pero con este va a ser que no. Vale. Y por aquí vamos a tener un objeto. Esto es lo del principio. Vale. Está aquí. Una Max Poción. O sea, que ni tan mal. Esto es lo del principio. Por debajo estaba lo del puente. Que nos ayudó a cruzar el trío sombrío. Y bueno. Por aquí está este. He desarrollado una técnica de lucha invencible. Winsicos. Y bueno. En verdad ya hemos terminado... Prácticamente la cueva. Lo que pasa es que es lo que os había dicho al principio. Que no es que sea muy larga. Pero hay muchísimos combates. Vale. No han sacado a Lilligan ni a Winsicos. Un poquito cuidado, eh. Y Tirtuga. Pues a Tirtuga no te puedo atacar con este. Pero sí con Eric. Uy. Con Eric. Y con Starlax. Con Starlax. Ah. No falles. No falles. Que te lo cargas de un golpe. Vale. Y nos queda este objeto. Un imán. Para fortalecer los movimientos de tipo eléctrico. Y creo que ya no hay más objetos. Igualmente me lo voy a poner por si acaso. Súper repelente. Tauri. Pero creo que ya no. Porque aquí ya va a estar N. Sí. Y ya hemos acabado la cueva. Un mundo con variedad de puntos de vista. Está condenado a los fracasos. Y eso es lo que no pienso permitir. Humanos y Pokémon son seres distintos. Como la noche y el día. Solo estaban separados. Podrán los Pokémon gozarte una vida plena. Sí. Ese es mi gran sueño. Al que debo de hacer realidad. Serval. Tú también tienes sueño. ¿Verdad? Sí. Tener sueño es algo maravilloso. Te reto para comprobar hasta qué punto son fuertes los tuyos. Claro. Un combate Pokémon. Es lo que hace que tú sepas si tus sueños son fuertes. Pero claro. Los sueños, sueños son. Equipo plasma con cuatro Pokémon N. Lucha. Vale. Lo malo es Voldor aquí al principio. Pues no es plan. No es plan. Vamos a enviar a Miguel. Defensa férrea. No me termina de convencer. Cuidado que Voldor no es que tenga poca defensa precisamente. Cerra temblor. Vale. Ahora lo tengo que hacer. Si se sigue haciendo esto a lo mejor incluso tres más. ¿Sabes? No. Yo creo que con dos. ¿Te crees que los combates pueden servir para no sé qué? No me ha dado tiempo a leerlo. Si ya habla rápido y encima va y le quitan el hecho. Vale. Sí. Voy a necesitar otro más porque no es que se sabe hacer defensa férrea. El colega aquí... Voldor. Espero que después no empiece a usar hiperpoción porque no la lía. Un bofetón lodo. Encima me va a bajar la precisión. Si no me quita una mierda pero me la baja. Vale. No usé hiperpoción. Pero ya hemos fallado. Venga. Terra temblor. Vaya. Voy a pasarlo rápido porque de aquí hay que la acertemos. Vale. Ahí está. Por fuera. 515 y 745. Joltik. Vale. Este ya es bicho. Así que me lo puedo cargar con Eric. Con Eric me lo cargo. Nerviosismo de Joltik y pirotecnia. Fuera. Supongo que tendrá también un clink. Pero también le podemos hacer... Ahí está. El pirotecnia. Y puede que tenga un... Un... Un electric eso. Vale. 654 de... De experiencia. Ah, no. Tiene los ferroses. O mejor me lo ponen. La verdad. Yo reposé a fumar hacia mis amigos y te lo demostraré. Venga. Os tomo a pirotecnia. Para que me lo demuestren. Ya estaría. Muy fácil. Amigos heridos. Así son los combates Pokémon. ¿Por qué? Me tomo mi papel de entrenador. Voy en serio. ¿Por qué no puedo vencerte? ¿Cómo puedo perseguir la verdad y la virtud después de esto? ¿Cómo puedo hacerme amigo del Pokémon legendario? Serval. Por aquí se va a Ciudas Loza. Bell tiene muy buen oído. Ha podido escuchar tu voz desde muy lejos. Oye Serval. ¿Quién es ese entrenador? Usted es la profesora Encina, ¿verdad? Usted pretende entender la relación entre entrenadores y Pokémon valiéndose, como no, de las reglas arbitrarias de los humanos. Y por supuesto de ese horrible esterfacto llamado Pokédex. ¿En qué estamos estás pensando? Vaya. Así que me tienes manía, ¿no? Por un lado reconozco que tu opción personal es totalmente válida. Pero por otro, creo que la nuestra también lo es. ¿No crees que cada uno debería reflexionar y decidir por sí mismo si quiere estar con los Pokémon? ¿Y qué lograríamos con eso? ¿Dar carta blanca a cualquier desapresivo que pueda hacer sufrir a los Pokémon? Yo no pienso otorgar la existencia de semejante mundo. Oye, hasta luego. Bueno, tampoco pretendía convencerlo de la noche o de la mañana. Pero sí quería que nos entendiera mejor, aunque fuera un poquito. Bueno, creo que tendría que recopilar más datos. Si queremos estrechar a un malo enlazo con nuestros Pokémon, deberíamos conocerlos mejor. Vale, hasta luego. Esto, Serval, como ahora soy la guardaespalda de la profe, me quedaré con ella. Lo que no sabes dónde caerte muerta. Y bueno, pues aquí ya terminamos la cueva. Al final se me ha hecho larga, porque ya digo, no es larga, valga la redundancia de la cueva. Pero los combates son súper extenso y son muchísimos, muchísimos. Pero bueno, estamos en Ciudad Loza, que es lo que nos importa. Así que, misión completada. Huevo suerte. Trío sombrio. Equipo plasma. N. Muchas piedras. Caramelolaro. Tres evoluciones. O sea, ya tenemos a todo el equipo evolucionado. Así que, bastante completito el capítulo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que un like ayuda muchísimo a la serie. Y ayudáis muchísimo al canal. También tenéis abajo el botón de suscribirse para estar al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo. Y también tenéis el botón de unirse por si queréis ser miembros del canal, que os ofrece una serie de ventajas, que la verdad es que está muy bien. Y bueno, le podéis echar un vistazo si os apetece. Y bueno, chicos, pues nada más por mi parte. Llegamos a Ciudad Loza, así que en el siguiente lo veremos todo por aquí. ¡Hasta la próxima! ServalSan, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. ServalSan, él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él, ServalSan, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.